¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, soy Jesús Amaya, como sabrán no soy percusionista, pero en este caso quiero aprovechar para mostrar esta maravilla de las percusiones, este instrumento que tiene tan versátil y que tiene tantos sonidos diferentes, que es un tongue drum, el nombre que tiene, o también conocido como tambor de lengua o tambor de lengüetas, que ya pueden haber visto en otros videos que hicimos hace un año por ahí, explicando cómo se construían. En este caso es uno de los que ya me salió de nuestra mini pymes, mini industria artesanal que tenemos, y bueno, acá se los muestro, ¿sí? Tiene 6 lengüetas, tiene 6, está contribuida la membrana, digamos, superior, que es la que se golpea, es de una madera de cedro que conseguimos, de unos muebles muy muy activos, ¿sí? Que bueno, que eso le da la seguridad de, digamos, de la rigidez ya, y que es una madera bien, bien seca y bueno, casi cero humedad tiene, ¿no? Esa es la madera que tiene aproximadamente un centímetro, si quieres enfocarte más cerca y pueden aparecerlo de acá, se puede ver que tiene prácticamente un centímetro de profundidad, ¿sí? Siempre es una sola pieza la membrana, donde se calan unos orificios para de ahí después sacar las líneas de, para las diferentes alturas de las, digamos, de las lengüetas. En este caso, no tiene una afinación establecida, hay muchos tambores de la lengüeta que sí se afinan, en este caso no, porque fue como un experimento que hicimos, y bueno, después los laterales son de madera de pino parana, puede apreciarse, sí, también de un centímetro. Y en el fondo decidimos no ponerle, otra vez, madera también de un centímetro de grosor, sino poner un aglomerado, un tipo terciado, ¿eh? Bastante fino, debe ser tres milímetros, ¿para qué? Para que cumpla como esa función de membrana, ¿sí? Donde hace que el sonido al ingresar rebote y salga por las ranuras, ¿sí? Como les digo, es bastante versátil, cumple como una función casi hasta como de bongo, en algunos casos van a poder apreciarlo después en unos videos que hicimos el otro día, así casi jugando, improvisando, después de una charla junto a Ham, el humorista gráfico, en donde hicimos piano, guitarra y se sumó Marcelo Batafrankel tocando esto, y ya van a encontrar y ver la versatilidad que da este tongue drum o tambor de lengüeta, ¿sí? Bueno, gente, muchísimas gracias, pueden comentar, suscribirse al canal si lo desean, y bueno, y esto ha sido el tutorial de lo que es un tongue drum. Muchas gracias, nos veremos en algún otro tutorial, ¿sí?